Liz, porque nos tienes una muy buena recomendación. Así es, justamente porque mis comadritas me dicen, me están mandando por mensaje de texto que les hable de esta gran tecnología que se llama Renuvion. Y justamente, efectivamente, aquí esta tecnología lo que va a hacer es reducir esos pequeños gorditos y toda la flacidez que no nos gusta. Acompáñenme a ver esto de Voz Viva del Dr. Miguel Ángel Soto. ¡Atención, amigos de la cuchara! ¿Están cansados de la flacidez y celulitis? El Dr. Miguel Ángel Soto nos tiene una solución y se trata nada más y nada menos que de Renuvion J-Plasma, un producto 100% innovador en el mundo de los procedimientos estéticos. Tenemos esta tecnología nueva, va llegando a México, estamos muy contentos de ser los pioneros en el tratamiento con esta técnica. Es un tratamiento innovador para el tensado de la piel. Tiene múltiples aplicaciones, cara, cuello y cuerpo. Muchos de los tratamientos de cirugía plástica en el pasado justamente cortaban esos excesos de piel para dejar una piel menos flácida, más firme. Y esta tecnología lo que hace es un encogimiento de esta piel, un tensado. Y no teman que con este tratamiento ustedes podrán tener un rostro joven, nuevamente sin necesidad de desfigurarlo. En el tema de rostro, tanto rostro como cuello, pues al paso del tiempo vamos acumulando piel flácida. Este equipo lo que va a lograr es este tensado de la piel mediante incisiones mínimas y sin la necesidad de dejar esas secuelas de estiramientos que se ven falsos, que no se ven naturales. Se puede realizar en hombres y mujeres. La tendencia cada vez más del varón a acudir a solicitar ese tipo de tratamientos. Y justamente con el desarrollo de estas técnicas nuevas, que los resultados son más naturales, las recuperaciones son más nobles, cada vez más varones vienen al consultorio a solicitar un tratamiento. Por último, el doctor Miguel nos tiene un mensajito para todos nuestros seguidores de La Cuchara. Yo estoy localizado en el Hospital Ángeles del Pedregal, soy cirujano plástico. Nos pueden hacer una llamada al teléfono 55 68 54 15 y desde luego en todas las redes sociales como Instagram, Facebook y en la página web me encuentran como Miguel Soto MD. Los espero. Ya lo escuchó, un rostro joven y menor flacidez son las maravillas de esta tecnología Renuvion, en donde va a reducir esas medidas, va a quitar los gorditos y se va a poder lucir bellísima. Ya lo sabe, marca los teléfonos que están apareciendo en pantalla y agende su cita para más información. ¡Vamos con un corte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!